Hola a todos, somos Alberto y Mercedes, españoles, el matrimonio que en el equipo responsable internacional está encargado de la comunicación. Como podéis ver, ya hemos regresado de nuestra primera reunión en México. Hemos querido, a través de todos estos vídeos que venimos publicando estos últimos días en las redes sociales, que conozcáis mejor a los matrimonios de Lery y a Ricardo Londoño, el conciliario. Así, cuando penséis en las reuniones del equipo responsable internacional, tenéis caras que poner sobre las personas que lo formamos. Muchas gracias por vuestra ayuda y por vuestras oraciones. Un abrazo para todos. Hasta luego.